Lo que te voy a enseñar hoy es algo realmente increíble que va a ayudar a mejorar la efectividad de tus entradas con cualquier estrategia de opciones binarias de una forma exponencial. Es una herramienta excelente que no te vas a arrepentir de usarla porque realmente vas a evitar esas pérdidas que a veces no te explicas. No te ha pasado muchas veces que tenés todos los indicadores apuntando en la dirección correcta, todo tal cual tu estrategia lo define y de repente haces la entrada, el precio se te va en contra y te quedas mirando y no sabes ni por qué pasó lo que pasó. Eso realmente puede tener varias respuestas, pero una de las más importantes es una respuesta que te voy a dar hoy y que esta herramienta te va a ayudar a que eso no te ocurra nunca más. Es muy simple porque es un simple sitio web que lo único que tenés que hacer es ir al navegador de internet y colocar una dirección que te voy a dirijar acá en la descripción del video y en el primer comentario. No vayas ahora sino al finalizar el video y una vez que des clic en ese enlace vas a ir a esta página. Esta página que se llama TradingView te va a proporcionar lo que vos necesitas para resolver ese problema que te comenté. ¿Cómo haces para utilizar esta herramienta? Es muy simple, supongamos que estás intentando operar el par euro dólar con cualquier estrategia de las que estés utilizando, cualquier estrategia que uses porque sea tuya o de las cuales enseño yo en mi canal. A propósito, hablando de estrategias que enseño en mi canal, tengo que comentarte que estoy brindando minicursos gratuitos en la escuela gratuita de Telegram. Aquí estoy compartiendo información para mejorar las estrategias que explico en el canal, publicando cosas que no publico en el canal de YouTube, son cosas un poco más avanzadas y que es información por la que en muchos lugares se cobra y yo la estoy ofreciendo gratuitamente. Muchas de las personas que pertenecen a la escuela gratuita ya han mejorado muchísimo su performance operativa simplemente por asistir a esta escuela y ver todos los minicursos que aquí voy compartiendo todas las semanas, se suben entre dos o tres minicursos por semana. Este beneficio es exclusivo para los suscriptores de mi canal de YouTube, o sea que si querés beneficiarte con estos cursos gratuitos y no tener que andar pagando por formación, lo que tenés que hacer es suscribirte a mi canal, hacerle una captura y enviármela por mensaje privado de Telegram para que yo pueda comprobar que estás suscripto o suscripta. Bien, el enlace para mandarme el mensaje privado por Telegram está aquí en la descripción del video o en el primer comentario y si no me lo puedes mandar por email también. Pero si no formas parte te estás perdiendo la oportunidad de obtener información avanzada que no es pública en mi canal sino es exclusiva para mis suscriptores y te pueden ayudar muchísimo. Es 100% gratis. Esta herramienta para utilizarla es muy simple. Supongamos que estás operando, como decíamos, el par euro dólar con cualquier estrategia y quieres hacer una entrada, pero en realidad lo que sucede es que querés que esa entrada esté más apoyada y tenga más efectividad. Entonces, lo que tenés que hacer es entrar aquí en esta página y colocar, por ejemplo, el par euro dólar. Una vez que lo tienes, lo seleccionas, vas aquí donde dice technicals. Esta página también se puede poner en español desde aquí, pero no hace falta. Simplemente vas aquí donde dice technicals y aquí estamos donde queríamos llegar. Entonces, dijimos, una estrategia, estás queriendo operar el euro dólar y estás trabajando en el marco de tiempo de un minuto, en el time frame de un minuto. Entonces, lo que tenés que hacer es usar este relojito que está acá, que es un relojito mágico, realmente es muy interesante. Bueno, no es mágico, simplemente da una información muy valiosa. ¿Qué información da este reloj que está aquí? Este reloj que está aquí, la información que da es la conclusión de todos los más importantes indicadores técnicos. Ves aquí que hay medias móviles, exponenciales, simples, hay osciladores, el oscilador asombroso, momentum, MACD, el RCI, el estocástico. Todos los indicadores técnicos arrojan un resultado y se forma una conclusión generalizada de todos los indicadores. Por ejemplo, en este caso, en el marco de tiempo de un día, me dice que 7 indicadores dicen comprar, 8 neutral y 10 dicen vender. Por eso, la conclusión es neutral. Pero supongamos que vos estás operando en el marco de tiempo de un minuto. Ahora esto no se va a mover mucho, ni podemos usarlo porque es domingo y los mercados están cerrados. Pero a partir de mañana, lunes, ya lo puedes utilizar. Supongamos que yo opero en un minuto. Me voy aquí y esta es la última información que dio el viernes antes de cerrar el mercado. Por ejemplo, antes de cerrar el mercado el viernes, si estaba operando en un minuto, lo que te decía era strong buy o compra fuerte. ¿Por qué? Porque 16 indicadores decían comprar, buy, 8 decían neutral y 2 decían vender. Entonces, la conclusión es strong buy, por los valores de los indicadores. Si te dice aquí es buy, aquí es neutral, aquí es sell y aquí es strong sell. Que sería compra fuerte, compra neutral, venta y venta fuerte. Nosotros lo que buscamos es que este reloj esté o en compra fuerte o en venta fuerte. Para que la conclusión de los indicadores sea bien poderosa. Ahora, con esto no basta. Con esto solo no basta. Esta información hay que contrastarla con algo más importante. Que es justamente lo que viene a resolver el problema que te comenté al principio. Si vos operas solamente un minuto y miras solamente un minuto, te estás perdiendo el 50% de la película. ¿Por qué? Porque el resto te lo va a dar el time frame superior. Por ejemplo, 5 minutos. Si operas un minuto, tenés que mirar 5 minutos. Si operas 5 minutos, tenés que mirar 15. Si operas 15, tenés que mirar una hora. Bien, el que operas y el siguiente. Entonces, si yo voy al de 5 minutos, es ideal que el de 5 minutos también esté en strong buy o compra fuerte. Porque quiere decir que tengo coincidencia con el time frame que yo opero. Entonces sería súper poderosa la señal. En este caso está en buy solamente, compra. Bueno, uno podría decir, tengo el time frame que yo opero en strong buy, compra fuerte. Y el de 5 minutos en buy, en compra solamente, podría darle importancia solamente a las entradas al alza o en compra o opciones call o opciones sube. Si hubiese estado también en strong buy, sería más poderoso todavía. Y supongamos que el de un minuto hubiese estado aquí, en lo que es strong sell, que significa venta fuerte. Y yo venía a 5 minutos y veíamos también que 5 minutos estaba strong sell, o sell, bien, en lo que sería el sector de venta. Ahí le daría prioridades con mi estrategia a las entradas put o entradas a la baja, bien, o entradas baja, como se dice, bien, dentro del broker. Entonces, lo importante es que yo cuando tengo la estrategia ya preparada, antes de hacer mis entradas, lo que yo tengo que hacer es venir acá y mirar el time frame que yo opero y el time frame siguiente. Entonces, si yo veo que el time frame que opero está en strong buy, y el time frame siguiente, el de 5 minutos, está en buy o en strong buy, solo voy a operar con mis estrategias entradas call o entradas sube, bien, al alza. Y si vengo y veo que en un minuto está en strong sell o sell, y en 5 minutos está también en strong sell o sell, que sería venta fuerte o venta, ahí con mi estrategia solamente voy a darle importancia a las entradas put baja, bien. Entonces, esto de por sí ya te va a evitar un montón de entradas falsas, simplemente por leer esta información y una vez que la lees, ahí sí vas y empleas la estrategia con las entradas en la dirección que te indica esta bonita herramienta. Espero que te sirva y que en la semana vayas practicando y vayas comentando por aquí en el video o por mensaje privado o por telegram tus resultados y cómo te está yendo con esta fabulosa herramienta.